...somos el programa de Castilla y León Televisión... ...mujeres en la granja... ...mujeres que se dedican al medio rural... ...y que han hecho del sector primario... ...pues su modo de vida... ...y lo que tratamos es de darle un aspecto un poco diferente... ...de lo que se ha hecho hasta ahora... ...acercar la realidad, pero la realidad de verdad... ...del día a día, de la hora a la hora, del minuto a minuto... ...como es un día normal de una mujer... ...que trabaja en el campo hoy en el siglo XXI. Llevamos cinco temporadas... ...o sea que eso hablaba muy bien... ...de la acogida que está teniendo en Castilla y León... ...que lo que demuestran es que el campo... ...que el sector primario está vivo... ...que efectivamente necesita que le echen una mano... ...pero que hay futuro... ...y que no es el sector primario que conocíamos... ...ni que tenemos un cliché... ...de sacrificio enorme... ...pues ahora la gente ya puede viajar... ...ya hay turnos, hay descansos... ...se hace vida... ...uno es dueño de su tiempo... ...eso es un poco lo que tienen en común todas. Nos encontramos con mujeres universitarias... ...mujeres que han tenido puestos de trabajo estupendios... ...que han trabajado en la ciudad... ...que han trabajado donde han querido... ...y se han vuelto... ...o han montado algo... ...en el sector primario... ...porque es lo que las llena... ...y además te dicen que las llena... ...entonces absolutamente cambia los clichés... ...que tenemos sobre el sector primario. Más mujeres en el medio rural. ...más mujeres en el medio rural. Más mujeres en el medio rural. Gracias por ver el video.